Hola, soy Rodrigo, tu training partner en Sport City. ¿Alguna vez has sentido que no avanzas en el gym? ¿O te sientes estancado? No te preocupes, esto es normal, ya que nuestro cuerpo se acostumbra a la misma rutina, a los mismos estímulos. Acércate a nosotros y pregúntale a tu training partner qué puedes hacer para salir de esta zona de confort. Nosotros sabremos identificar qué es lo que estás haciendo y cuáles son tus áreas de oportunidad para lograr mejorar ese aspecto. Recuerda, lo hacemos a tu manera, Sport City.